Todos los días, por supuesto, yo lo acompaño y lo llevo, pero yo sigo. Gracias. Adelante, por favor. Muy bien, atento, Daniel. Sí. El porvenir es un lugar cómodo para colocar sueños. Por supuesto. Qué lindo, qué linda frase. Anatole Fran, ¿qué tal? El porvenir es un lugar cómodo para colocar sueños. Tiene todo una reflexión. Muy bien, ahora sí nos vamos, nos metemos de lleno ya en lo que va a ser el show de la mañana.